En el 2003 debatíamos cómo hacer para que el 25% de los argentinos pudieran acceder a un trabajo. En estos 8 años se han generado millones de puestos de trabajo que nos coloca al frente de toda América Latina en materia de salarios, sin lugar a dudas, en un lugar privilegiado. A. Lista 2 Celeste y Blanca K. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner. Presidenta de la Nación. Amado Boudou. Vicepresidente.